¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy, gente, tengo el gusto de grabarles un videíto bastante épico. Vamos a estar jugando este nuevo desafío de Jelly que literalmente acaba de salir hace 10 segundos. Es más, estaba por grabar otro video que vendría a ser el nuevo Heard de Spike. Pero acá mi compañero me dice, che, jugamos el desafío de Jelly. Y yo como, what the fuck, ¿cómo que hay desafío de Jelly? Y si salió un desafío de Jelly hace literalmente 10 segundos. Que básicamente viene a ser como el mismo desafío de Nita. La verdad que estos desafíos me encantan. Aplausos para Supercell. Creo que ahora le pusieron menos victorias. Creo que el desafío de Nita, creo que eran 12 victorias. Pero bueno, básicamente nos van a ir dando reacciones de Jelly a medida que va transcurriendo el desafío. Así que me gusta. Tenemos Jelly llorando, que creo que este ya lo tengo, me parece. Y bueno, creo que es todo robo de regalos. O no, no. Acá tenemos robo de regalos. Tenemos casa estelar. Tenemos noqueo. Ok, tenemos fulbito. Lindo. Tenemos... Ah, tenemos que jugar un montón de modos. Ok. Voy a traer 8 partidas. Oh my god, voy a traer 8 partidas. Me gustan esos 350 puntos al final. Se viene nuevo Brawler. Así que tenemos que ganarlo sí o sí. Así que nada, gente. Vamos a traerle los mejores combos para que puedan ganar este desafío. 8 a 0 como siempre. Pero mapita, robo de regalos. Gente, acá no tenemos TP. No tenemos trampolín. No tenemos nada. Yo voy a estar jugando con Max. Y vamos a... Tenemos que llevar sí o sí un antitanque en la composición. No creo que juegue en tanque porque es un mapa muy largo y bueno, no tiene mucha forma de acercarse. Pero bueno, un antitanque. También pueden cambiar Janet por Car. Car es un muy buen Brawler en robo de regalos. Max, me gusta muchísimo porque tirás velocidad y básicamente llegás al regalo súper mega rápido. También ayudas a tu equipo, obviamente. Nos sale contra un Dina, Mortis y una Jelly. ¿Puede ser? Sí, literalmente Dina, Mortis y Jelly. Vamos a traer velocidad acá al compañero. Para que agarre el robo. Para que agarre el robo. Para que agarre el regalo y listo. Una vez que tenés velocidad con Max, generalmente metés puntos. Si agarrás el regalo y los rivales no te frenaron, metés puntos muy, muy, muy rápido. Así que les recomiendo, Max, obviamente. La Jelly ahí. Guarda, guarda. Vamos a matar a la Jelly. Y ahora sí, tiramos velocidad de nuevo. Ya, no creo que pase nada. Prueba mapita. Tenemos que ganar rápido porque son 8 partidas. Y la verdad es que 8 partidas generalmente duran mucho tiempo. Así que bien que ganamos este primer mapita rápido. Segundo mapita, gente. Para ver, la traicionera en este mapa literalmente pasa el tiempo y se sigue jugando lo mismo. Vamos a estar jugando una composición de Vo, Rosa, Tara. El Vo le va a tirar un Gacha de la Tara, carga ulti. Después la Rosa tira Gacha, entonces se relentiza a todos. Esta composición creo que hace 3 años que se juega la misma. Así que nada, vamos a esperar a que tire el Gacha de acá el compañero Bo. Ahora estaría bueno como agarrar la estrella. Bueno, la Tara rugea acá a nuestro Bo. Vamos a hacerle 2 contra 1. Perfecto. ¿Se muere? ¿No se murió? Vamos a matarla. 3, 2, 1. Perfecto. Ahí está. Matamos. Lo único que tienen que hacer acá, gente, es... Primero que nada, agarrar ulti con Tara. Después con Bo, una vez que van ganando, abren los lados. Básicamente tiran minas a los costados. Por ejemplo, quiero abrir acá. Y de paso agarramos a este. Tienen que abrir la derecha y tienen que abrir la izquierda. Es decir, romper los arbustos que están en la derecha y en la izquierda. Las dos entradas. Y una vez que vos rompes las entradas, sabés cuándo los rivales te van a pasar. Si no rompes las entradas, te pueden rullar los rivales entre todos. Una ulti acá. Vamos a agarrar los 3, puede ser. Agarramos solamente a dos. Pero bueno, bastante bien. Con este combo, gente, no creo que tengan muchos problemas. Pero tienen que tener cuidado porque los rivales pueden llegar a jugar lo mismo. Entonces ya tenemos las... Bueno, todavía no tenemos las dos entradas cubiertas. Porque falta ahí una robusto. Mirá, me pegó la ulti sin querer. Falta romper una robusto en la izquierda, pero ya estaría, gente. Yo tengo ulti. Podemos jugar con el gacha de visión con Tara, si quieren. Si les apetece, pueden jugar con el gacha de visión. Falta romper acá. Porque si pasan por allá, básicamente hay minas. Entonces voy a esperar que alguien pase por acá. Ahí va. Y rompemos ahí. Perfecto. Y listo. Ahora sí. Ahora sí ya tendríamos todas las entradas cubiertas. Fíjense todo el mapa que abrimos. Como se ven, no hay ningún pasto por el cual puedan pasar. Entonces lo único que tendríamos que hacer nosotros, por ejemplo, es ir para atrás. Y si vienen los rivales, obviamente lo vamos a ver. Por acá. De igual forma vamos ganando 30 estrellas arriba. Así que chill. Las minas de Bob obviamente no van a estuñar. Así que tampoco es tanto problema. Tenemos ulti. Nos queda un gadget. Que si quieren jugar con el gadget de visión también pueden. Pero no sé. Yo creo que no hacía falta. Con la visión que nos da Bob creo que ya es suficiente. Y bueno, partida por suerte controlada. Tercer mapita noqueo, gente. Vamos a estar jugando una composición de Janet. Janet, que soñaba muchísimo, pero muchísimo. Seguramente acá jueguen algún trower o cosa de esas. Entonces necesitamos jugar un brawler que rullee como puede llegar a ser Carr. Ahí lo tenemos al Dina. Creo yo que después la gente va a estar jugando con un Grom o con un Tick. Cosas que molestan bastante. Y bueno, obviamente necesitamos un medio como puede llegar a ser Bob. Como puede llegar a ser Bell. Que tenga larga distancia por si la necesitamos. Carr, una locura de brawler. Si hay trower le rulles con el gadget. Si hay tanques le tiras una ulti. Y si no te saca la ulti, básicamente lo terminas matando. El único problema contra Carr es Boost más que nada. Que básicamente le cancela la ulti. Pero no creo que juega en Boost. Y si juega en Boost es muy fácil de controlar. Mirá, esa skin de Jelly la regalaron ayer. No la probé la verdad, está bastante rara. Guarda acá, vamos a matar. Perfecto. Le derra el gadget. Así que esto va a ser kill. Le derra el gadget, le derra la ulti, va a ser kill. Nos queda solamente el Dina. Vamos a tirarnos con gadget. No sé dónde anda el Dina. Acá anda el Dina. Le va a andar Dina, compañero. Bien. Partida bastante fácil. Gente, con este combo no van a tener ningún tipo de problema. Y bloqueamos Jelly riendo. Me gusta. Mapita de balón. Gente, vamos a estar jugando Bea. Bea, en este mapa es una locura. Del lado podemos jugar anti-tanques. Podemos jugar Griff. Podemos jugar Surge. Podemos jugar Crow. Podemos jugar Shannard de nuevo. Seguramente acá sí piqué en tanques. Bueno, no, no sale contra... ¿Por qué está saliendo todo Jelly? ¿Se dan cuenta? Me está saliendo todo Jelly. En este mapa seguramente jueguen tanques. Así que pillarse un Griff es muy buena idea. Picarse un Surge también es muy buena idea. Un Crow también. ¿Por qué no? Shannard también. Pero acá creo que en esta composición falta como un anti-tanque. Yo cambiaría ahora. Shannard como el Crow por un anti-tanque. Pero bueno, estamos... Estamos brillando el desafío lo más rápido posible. Así que no creo que se nos complique ninguna partida. Así que vamos a matar acá. Perfecto. Vamos a tirar un gadget. Matamos al Gale. Tuki, tuki. Meteme un trick. Guarda. Amigo, no sé por qué. No sé qué pasó porque yo quise tirar trickshot y básicamente la pelota se me fue. Pero no pasa nada. No pasa nada. Nos curamos. Tengo 3K. Se lo come la Nani. La matamos. Perfecto. Ojo, ojo que encara Messi. Ojo que encara Messi. A ver. ¿Podemos llegar a ser así, no? Tuk, tuk, tuk. No llega, ¿no? Le falta un poquito más de fuerza a la pelota. Ok. De igual forma tenemos la presión. Es cuestión de tiempo para que llegue el gol. Two kicks. Matá. Two kicks. Matamos. Perfecto. Tuki, tuki. Matamos. Y ahora sí. Gente trickshot con los ojos cerrados. Qué locura. Qué locura. Golazo con los ojos cerrados. Y con este combo no van a tener ningún tipo de problema. Y desbloqueamos. Jerry like. Mapita zona restringida. Gente, acá. Ojo, sí. Cuidado. Porque acá sí o sí seguramente le jueguen tanques. Vamos a ver ahora. Ok. La gente no está jugando tanques. Qué raro. Debe ser porque estamos jugando literalmente y gente salió el desafío y a los dos segundos ya está grabando video. Pero seguramente a ustedes sí les salga tanques. Entonces necesitamos probable que sean un toque anti-tanque. Vamos a estar jugando una EMS que sabemos que es zona restringida muy buena. Mucho más en este mapa que hay muchas paredes y hay que soñar básicamente dos zonas. Después vamos a estar jugando una Penny. Guarda. No llega a este gache. Vamos a estar jugando una Penny que básicamente creo que estoy a un básico de cañón. Sabemos que el cañón también es... Bueno, no estoy a un básico de cañón. Miento, 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 miento. Bueno, vamos a tener que tri-hardear. Vamos a tener un cañoncito ahí, gente. Muy, muy molesto Penny en este mapa porque básicamente tenés muchas paredes para cubrir el cañón. Así que todo el tiempo va a estar... Esta partida se me está complicando bastante. No sé por qué, tío. Ok, ahora si voy a ir al modo tri-hard. Hay que sacar esto. Creo que estoy jugando con la esclar mala de Penny. ¿Por qué está en el tío jugando con Penny? Yo estoy jugando la... Vamos acá. Vamos a activar acá. Perfecto. Necesito saber con qué. A ver. Estoy jugando con... Claro, no estoy jugando con la esclar de cañón. Tipo el cañón que te pega. Ok. Creo que esta fue la partida más difícil. Pero nada. Chill, chill, chill. Se va a terminar ganando. Tenemos mejor combo. Yo estoy jugando con una Sandy. La verdad que no tiene mucho sentido. Pobre Sandy, eh. Con la cantidad de... De her que le pusieron. Ahora Sandy como que se cae en medio pedazo. Vamos a tener un cañón ahí. Vamos a empezar a controlar un poquito más la zona. La verdad es que ya está pisando por acá. Vamos a tirar un gacho. Matamos a vos. Perfecto. Y por el momento pareció una partida complicada. No sé por qué. Pero bueno. Se terminó ganando. Necesitamos una EMS que soné básicamente los dos lados. Después si no quieren jugar un tanque se pueden ir por un Brawl y armad de control. Como puede llegar a ser Pan. Como puede llegar a ser Janet o Squeak. Pero no sé. Mi compañero quería jugar Aya. Así que vamos a dejarlo. Y desbloqueamos ahí. Estoy aplaudiendo. Bien. Me gusta. Me gusta. Sexto mapita. Gente. Mapa de atraco. Acá vamos a estar jugando una composición de Bale, Cole y una Lola que viene de 10. En este mapa podemos jugar muchísimas cosas. También podemos jugar Colette. Podemos jugar lo que vendría a ser Piper. Hay muchos Brawl que se pueden jugar en este mapa. Podemos jugar Brock. A mí me gusta bastante Lola. Pero si quieren cambiar por alguno de esos también. Otis también. Muy bueno. Lo que vamos a hacer con este combo básicamente es rushear. Los rivales igual ahora me estoy dando cuenta tienen un buen combo. Tienen Otis. Tienen Otis y Lola. Ojo, ojo. Cuidado. Yo pensé que esta partida... Yo que quería rushear y ganarlo lo más rápido posible. Los rivales nos van a plantar cara me parece. Porque están jugando un lindo lindo combo. Guarda, guarda, guarda. Que se metieron los tres a la zona. No sabemos dónde estar a Jessie. Bueno. Ahí ya lo que hizo el compañero es dividir los arbustos. Entonces todo el tiempo vamos a ver dónde están. Vamos a hacerle tres contra uno a la compañera Jessie. Guarda, Jessie. Tranquila. Perfecto. La vamos a terminar matando. Lo que tienen que hacer en Atraco, gente. Es primero que nada fundamental priorizar matar a los enemigos. Por favor, prioriz. Complicada esa palabra. Priorizan matar a los enemigos. Y después vamos a hacer daño a Caja. Una vez que matamos a dos o matamos a tres. Recién ahí le pegamos a Caja. Porque veo mucha gente que en Atraco se desespera. Y lo que hace es básicamente suicidarse y pegarla a la caja. Tipo, no te suicides. Primero controlá. Lo más importante en Atraco es controlar la partida. Si vos estás todo el tiempo matando a los rivales. No vas a dejar que ellos te peguen a tu caja. Yo lo mato a la Lola. Matamos a Lotti. Tuki, tuki. Y van a revivir. Y todo el tiempo vamos a tener el control nosotros. En cambio, si vos agarrás y te mandás derecho a la caja. Y le pegás a la caja. Pero te morís. Lo que vas a permitir es que los rivales avancen. Y que te peguen a tu caja. Entonces, primero priorizá matar a los rivales. Y después, Recién ahí le pegamos a la caja. Que pegando un poquitito. Obviamente, si los terminás matando en algún momento. Te va a dar tiempo a pegar a caja. Por ejemplo, ahora. Que se yo. Un poquito de tiempo nos da. Le pegamos ahí un básico. Capaz que solamente con ese básico ya ganás. Entonces, fíjense. Todo el tiempo que pasó de partida. Y todavía no morimos. Recién ahora se está complicando. Pero nada. Chill, chill. Si hay que bajar, bajan. Si hay que defender, defienden. Pero por el momento estamos ganando con clara ventaja. Yo tengo un saquita de ulti. Vamos a saquear torreta. Que es lo más importante. Guarda porque los rivales en un breve push. Básicamente nos complicaron la partida. Pero nada. Chill, chill. Vamos a matar a Lotti. Y ahora sí. Nuevamente tenemos la presión nosotros. Y ahora sí hay que hacer un poquito de daño. No mucho. Con 2-3 básicos ya estaríamos. Piumby. Le vamos a pegar ahí un poquitito. La Lola que me esquivó ese básico. Que ni ella sabe cómo. Vamos a matar a la Lola. Sacamos una ulti. Vamos a tener un garchet. Y en cuestión de segundos. No, no. Es que atrae con mucha gente se desespera. No se desesperen por ahí si los rivales te van ganando. Tranquilo, tranquilo. Que volvés a tomar la presión. Amigo. ¿Qué? Esa reacción que es épica. Reacción épica. Nos regalan, amigo. No. Qué buen emote. Me vuelvo loco. Aplausos para Brawl. Estás loco. Mapita HiHo. Gente, este mapa lo conocemos hace mucho. Vamos a jugar por medio de un genio. De costa vamos a estar jugando un Crow. Viene Squeak. Tenemos partida. Gente, nos sale contra... Amigo. No sé por qué nos están saliendo contra tanta Shelly. La verdad. Pero Shelly, Gale y creo que un Ash. Bueno, gente. No creo que tengamos problemas porque ellos no están jugando con un medio. No, no tienen un Brawl que vaya de medio. Hay que tener cuidado un poquito con Ash. Que por ahí nos mete mucha presión. Pero chill. Estamos jugando con Squeak. Que vendría a ser uno de los Brawles más molestos en este mapa, creo yo. ¿Por qué? Porque básicamente está lleno de paredes. Hay un carrito. Hay un carrito. Hola, compañero. Porque Shelly cuerpo a cuerpo te destroza. O sea, básicamente está lleno de paredes y hay un carrito que está todo el tiempo cruzando. Es un mapa muy, pero muy chico. Entonces, pegar los básicos con Squeak como que se facilita un toque. Básicamente. Porque no tienen mucho lugar para esquivar los rivales. Y obviamente eso se les complica. Lo que están haciendo ellos es básicamente jugar de una forma muy agresiva. Pero los vamos a matar. Así que chill. No pasa nada. También tenemos los gaches que tienen mucha, pero mucha duración. Bueno, así el día que nerfen el gache de Squeak, la verdad. Y de medio, gente, podemos cambiar a Genio. Nosotros ya jugamos con Max. Ya jugamos con Bo. Que son top 3 mejores brawlers de medio. Si quieren jugar Max o Bo, también pueden jugar Max o Bo. No hace falta. Hay mucha gente que no le gusta jugar Genio. Y la verdad que es un brawler más complicado. Es más complicado jugar Genio que, por ejemplo, Bo. Bo tiras mina en el medio. Y listo, tuki, tuki. Metes buen daño. Pero Genio tiene una mano que la verdad que ayuda bastante. Vamos a un gachadí. Y nada, partita controlada. Por suerte. Y recomiendo este combo, obviamente. Ahora nos dan Nita sorprendida. Chavales, me vuelvo loco. La verdad que están dando bastante buenos emotes. Vamos, último mapita, gente. Robo de regalo de nuevo. No sé por qué pusieron dos veces Robo de regalo. Vamos a estar jugando con... ¿Qué íbamos a estar jugando? Vamos a estar jugando con Chester. Ahora sí. Era obvio que en este mapa iban a piquear unos pares de tanque. Piquearon Frank. Piquearon Darryl. Les recomiendo jugar anti-tanque en este mapa, gente. De anti-tanque de una, métanse un Griff, métanse una Colette, un Chester. Todo lo que sea anti-tanque en este mapa va a ir de 10. Porque mira, justo los regales están jugando con doble anti-tanque. Vamos a tener que ayudar bastante a la línea. Mi compañero piqué un Roof. Medio raro, la verdad. Pique de Roof. Pero bueno. Chill. Estamos en la última partida. No creo que se complique. Pero si pueden piquear anti-tanque en las tres líneas, godines. También podemos jugar Max. Ya saben la velocidad. En los mapas largos van de 10. Todos los mapas que sean largos en robo de regalos, Max va a terminar reventando. Acá vamos a matar a lo que vendría a ser el Col. Tenemos el regalo solo. Yo tengo una Hulk acá. Se la vamos a tirar al Darryl. Perfecto. Y esto va a ser el 1-0 para nosotros. Porque ese Frank obviamente no le va a dar tiempo de matarlo. Nos ponemos 1-0. Falta un golcito más nomás. No sé. Yo le digo gol. No sé por qué le digo gol. No sé a ustedes cómo le dicen a meter punto. ¿Le dicen meter punto o le dicen gol? Como que decirle gol queda fachero también. Vamos a tener una ulti ahí. Perfecto, gente. Matamos a Darryl. Matamos a Frank. Y mi compañero me parece que no va a llegar, lamentablemente. Guarda, guarda gol. Porque yo cuerpo a cuerpo tengo mucho pero mucho daño. No tiene una ulti pero de alguna forma se muere. El Frank que tiene una ulti que no conecta tampoco. ¿Se enojó? ¿Se calentó? ¿Se calentó por el carajo? Ay, qué. Esta ulti no me gusta nada. Qué lástima cuando cambias gadget. Cuando tiras gadget y cambias ulti y te sale una ulti peor. ¿Gachet de nuevo? Ahora sí. Va. Al final querés la ulti núcleo para errarla. La pedazo de malo. Vamos a matar a Cole. Que gente ahí está. Y metemos el 2-0. Y terminamos ganando un desafío que la verdad. Y yo no sabía que iba a salir. No me entero de nada. Pasa que ayer fue navidad. Ayer no toqué el juego ni de onda. ¡Oh! 350. Me vuelvo loco. A mí un 350 me sirve una banda. Tipo parece poco pero 350 puntos. Gracias. Gracias. Brausta por estos puntos porque se viene Mandy. Y hay que subir ese Brawler. Creo que salga en año nuevo justo. Así que las personas que suban Mandy. Y la verdad no tienen familia. Porque básicamente subir más. Amigo. ¿Cuánto? No vi nunca en mi vida esta reacción. What the fuck. Gracias Brawler ahí por los... ¿Cuántos puntos tengo ahora? ¿Cómo hago para fijar? Mil puntos. Creo que para maxear un Brawler... Ay no me acuerdo. Creo que 2300 puntos se necesitaba. Así que nada gente. Desafío de Jenny completado. Vamos a ver todas las reacciones que nos dieron. Vamos a ver si encontramos a Jenny rapidito. Acá. Amigo. Nos dieron muy buenas reacciones. Yo tenía la del like. La del riendo me gusta. Riendo me gusta. Sorpre... Uh amigo. No, no. Voy a poner esta acá. Voy a poner... Sorprendida. Y corazoncito. Amigo. Locura de emote. Espero que sigan trayendo estos desafíos. Porque la verdad es que prefiero mil veces las reacciones. Que por ejemplo no sé. Los sprites. Los sprites no me gustan para nada. Nunca en la vida uso sprites. Así que nada. Emote bastante fachelito. Espero que puedan ganar el desafío como yo. Si se pueden traerse el like, suscribirse y activar la campanita. Gente, se agradece una locura. Acuérdense que estamos haciendo directo todos los días. Si quieren pasarse. Tienen el link en la descripción. Y además. Grabar este video lo más rápido posible. Para ir ya a aprender directo. Porque la verdad es que es bastante tarde ya. Así que nada. Si quieren pasarse. El link en la descripción. Y si nada más que seguir gente. Nos vemos la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!